Guadalajara estuvo de fiesta y no, las chivas no fueron la causa. Las estrellas mexicanas comandadas por Horacio Llamas dieron una muestra de lo que el básquetbol nacional es capaz de realizar. En efecto, las estrellas mexicanas le ganaron a las estrellas de Magic Johnson 93 a 85. Lo más importante es que le rompieron al cinco veces campeón con Lakers, al mago de los pases, al señor de la eterna sonrisa e inigualable carisma, su récord de partidos ganados consecutivamente que hasta ese momento era de 77 contando la victoria del sábado 17 de mayo en el toreo de cuatro caminos. El Magic haciendo su carga. ¡Ah, qué canasta el Magic! Arturo Montes y Horacio le hacían doble equipo y con todo y eso. En lugar de la proeza, el auditorio Benito Juárez. Magic y sus compañeros ex-NBA pensaron que el triunfo 78 lo tenían en la bolsa, pero no contaron con otro tipo de juego. Yo creo que ellos se desesperaron mucho al último porque estábamos jugando muy físico y creo que no se van a acostumbrar a tantos golpes. Tal vez se menospreció este equipo mexicano, pero en realidad el talento sobra. Mariscal, Ávila, Palmita González, Sonia Alvarado, Montes, Ray Rodríguez y por supuesto Horacio Llamas fueron motivados por el público que en todo momento estuvo con ellos. Para el del Rosario Sinaloa la motivación de su familia fue vital y el abrazo de sus padres a medio tiempo no pudo faltar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pone todas las ganas para hacerlo todo bien! ¡Que aspiren siempre a mejorar!